Debería enviar a Ícaro para que inspeccionase el terreno. Verá el objetivo. ¡Listos, acoplad! Ese es mi objetivo. Puedo ofrecerte una vida mejor que esta. Únete a mí. Será muy valioso para la tripulación. ¡Lo tengo! Bien, será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes. Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megalide. Un largo viaje puede relajar. Pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés. Para un capitán intrépido. La guerra ha cambiado Grecia. Cuando no son los espartanos o los atenienses, son los bandidos o los piratas. Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. Marqueros, preparaos. Abordamos a mis órdenes. ¡Murro! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡El Lobo no toma prisioneros! Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su partenón rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Tique te ha bendecido, amigo. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. Si Nicolaos es tu padre, eso significa que somos hermanos. ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El Lobo es mi padre, igual que el tuyo. ¡Tonterías! Antes de adoptarme a mí, tuvo dos hijos. Y ambos murieron en Esparta hace muchos años. Salvo por el que tienes ahora delante. Casi me engañas, pero no nací ayer, mis tios. Centrémonos en la razón de tu visita. ¿Qué hace un mercenario en una guerra en la que no le paga? Dime qué haces de verdad aquí, antes de que te raje por hacerme perder el tiempo. Es un honor servir a Esparta. Quiero ofrecer mi espada al Lobo de Esparta. Una forma de hacer eso que dices sería ayudándome a mí. La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas. ¿Cómo van los esfuerzos? La barricada ateniense fue un intento desesperado para impedirnos pasar. Ahora podremos expulsarlos de la zona para siempre. He enviado exploradores para que identifiquen a los objetivos principales. Bajo el mando del Lobo, alcanzaremos la victoria. ¿Quién es tu padre, exactamente? Nicolaos, el Lobo de Esparta. Le impresionaron mis aptitudes de pequeño y me adoptó. Me entrenaba él mismo y se convirtió en mi familia. Es mi padre y mi mentor. Quiero que se sienta orgulloso. ¿No te suena de nada? Solo rumores. Seguro que se quedan cortos. Es un gran soldado. Y a un mejor general le seguiría las puertas del Hades. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Quiero ayudar. Juntos llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un mistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruyes sus suministros y robas sus tesoros, será vulnerable a los ataques. ¿Qué suministros he de destruir? Lo que más falta les haga. Busca cajas de suministros y armas. Puedes comenzar en el puerto de Nisaya, en el valle del rey Lelix. Por allí es por donde entran los suministros en la región. ¿Qué tiene de especial ese cofre que quieres que robe? Los soldados necesitan su paga. Sin sus dragmas, perderán las ganas de morir por ambiciones ajenas. Los atenienses guardan el tesoro en un fuerte a los pies del monte Gerania. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos, o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, mis tios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Los atelienses guardan las ganas de que investiguen. Mis comandantes parecen contentos, mercenario. ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto. Megaride va a caer. Bien. El lobo ha dado la orden de atacar. Y me alegro de verte marchando a nuestro lado. Ya era hora de luchar contra Atenas. Les tocaba conocer la furia de Esparta. Ven, la Cleos nos espera. Ahora, nací para esto. Venceremos por Esparta y por el lobo. Ven, hay que llegar al campamento más adelantado. Estoy listo. ¡Sígueme! Debemos estar preparados para el combate. Háblame del lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta. No, no. ¿Cómo es como padre? ¿Como hombre? Es... es admirable. Fuerte, se preocupa a su modo, pero a veces... ¿Sí? Nada, es solo... que a veces tiene la mirada perdida y noto tristeza en sus ojos. Es el general de Esparta, pero también es humano. No hay vida sin remordimientos. ¿Listos para aplastar a los Atenienses? Listo para luchar. ¡Enviad a los Atenienses al AVE! ¡Atacad! ¡ wiz tube! ¡Vamos! Quiero saber que no te encuentras bajas. No sé si no está bajas. ¡Suscríbete! 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 Parece que tengo otras cosas que hacer. Es el final. ¿Qué más podría decir? ¡Suscríbete! 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 Tano, la recompensa por la cabeza del lobo es muy generosa. ¿Por eso estás aquí? Llevas mucho tiempo evitando el pasado. ¡Ahora vas a responderme! Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, Pater. Ese es un destino peor que la muerte. Fragasé en mi misión. No pude protegeros a ninguno de los dos. Os quería a los dos como si fueseis míos. Pero nunca lo fuisteis. Explícate. Esa pregunta, házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. ¿Encontrarla? Busca a mi Rina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde irás? A buscar mi honor. Las serpientes se enreptan por la hierba, Alexios. ¿Y bien? ¿Mataste a tu padre? Padrastro. Los dioses serán más benévolos si solo has cometido un padrastricidio. Nicolaos me crió y me entrenó. Era mi padre. Aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? Da igual. La tuya no es la única familia con problemas del mundo. Gracias. Me alegro de tenerte por aquí, Barnabás. Es un placer. ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi mater. Está viva Barnabás. O eso creía Nicolaos. Buenas noticias por fin. Alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento iremos a Fócida. El Penor dijo que nos encontraríamos allí. Me debe dinero y una explicación. Así sea, Alexios. Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas, es el oráculo de Delfos. Me lo pensaré. Bien. Hay reyes y reinas que viajan hasta Fócida solo para consultar a la Pitia. Puede empezar guerras o terminarlas. Dicen que... Sí, lo sé. Pero dejemos ya de hablar del oráculo. Vamos a lo que importa. Sabes dónde encontrar el Penor, ¿verdad? En Desembarco del Peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaos es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Penor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. El Penor nos debe muchas explicaciones. Ah, mis dios. ¿Qué tal en Megaride? El lobo ha muerto. Excelente. Toma, aquí tiro prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear? Alexios. No envío a gente a dar muerte a su padre todos los días. Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Y cómo supiste que Nicolaos era mi padrastro? Me encanta el teatro. Todas las artes, en realidad. Un general que arroja a su vástago de un barranco por orden del oráculo. Una tragedia memorable. Mi vida no es un entretenimiento. Por supuesto que no. Es arte. Lo sé, lo sé. Es mucho para asimilar de una vez. Ven. Dime, mis dios. ¿Averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Basta de palabras. Debería matarte aquí mismo. ¡Qué carácter! Y decían que serías diferente. Pero la sangre es la sangre, imagino. ¿Decían? ¿Sangre? Si hubieses ejercitado la mente tanto como el cuerpo, qué lástima. Podría haberte encargado más tareas. Malaka. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Te cortaré la lengua. Qué gran lástima. Lástima. El Penor se ha escabullido como una raza. Debería investigar su casa. Una carta para el Penor. ¡Oh, Febe! Le has traído directo a mí. El Penor busca a una mujer. ¿A quién querrá ahora bajo su empalagoso influjo? Un manifiesto de barco. El Penor vende armas a Esparta y a Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. He conocido a gente traicionera. Pero ninguno hace sombra a el Penor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil. Alexios, ¿no te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento a Apolo. ¿Cómo te ha ido con el Penor? Luego te lo cuento en privado. ¿Quién es este? Un peregrino sin más. Acaba de ver al oráculo. Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen. Bien. ¿Lo es? Me ha dejado con más preguntas que antes. El oráculo fue así para ti. Decías la verdad. Es realmente la lanza de Leónidas. Quizás te haya mencionado. Te agradecería que fueses un poco más discreto. Es que parecía que le interesaban las leyendas. Como a ti. Creía que os llevaríais bien. ¿Cómo? ¿Así que conoces mi lanza con solo mirarla? Tú no eres un peregrino sin más. No hay nada en Delfos que sea lo que parece. Ni siquiera yo. Soy Heródoto. Un contador de historias. O eso era. La guerra nos lleva a extremos impensables. Eso es verdad. ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas. Nos hemos propuesto terminar con esta guerra. Dijiste que la pregunta que tenías para el oráculo era personal. La guerra lo es, Barnabás. De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra. Así es. Pero en Delfos sucede algo extraño. Guardias en cada esquina. Gente rechazada. No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia. ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra. Ella dijo, La primavera no debe extrañar al invierno, pues acude con la muerte. Cuánta sabiduría. No entiendo nada. Pero por eso ella está ahí dentro. Y nosotros aquí fuera. Reconozco una amenaza al oírla. Pasaste demasiado tiempo en Cefalonia. Esta cola es ridícula. ¿Siempre acude tanta gente para ver a la Pitia? No se trata de gente sin más. Cada ciudad envía sus teoros, sus embajadores sagrados, en busca de consejos que favorezcan a su pueblo. La Pitia no solo da forma al destino de los individuos, sino de todo el mundo griego. Imaginad el poder que tendría alguien capaz de controlar las profecías que digna. ¿Las controla Apolo? Pues claro que sí. Delfos no es como algunos dicen por ahí. ¿Ha sido siempre así? Esto era antes un lugar abierto y acogedor. Pero la guerra lo cambia todo. La gente acude a la Pitia por motivos políticos. Y las profecías en tiempos de guerra suelen desempolvar emociones violentas. Será mejor que no desenfundes tu hoja. Derramar sangre en Delfos se considera un insulto a Apolo. Y el castigo es severo. Tengo que hacer preguntas a la Pitia. Pero, ¿qué cola? Seré un anciano para cuando llegue a ella. Es una broma. Pero si llevas encima más hojas que un bosque. No he venido en busca de problemas. ¿Problemas? Tú camina. ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo. Pero si las cosas se desmadran, será culpa tuya, Barnabás. ¿A que impresiona tanto como te había dicho? He venido a ver a la Pitia. Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegido? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar ninguna fila? ¿Acaso tengo pinta de guardar ninguna fila? La luz que ilumina las tinieblas. Elige bien la pregunta. Pues solo podrás hacer una. Habla tú que buscas la verdad. Perdí a mi madre siendo yo muy joven. Tengo que encontrarla. ¿Dónde está? Eres tú. El de mis visiones. El niño de la montaña. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. Vengo. De muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niño de la montaña. El culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? El oráculo ha hablado. He ahí tu profecía. ¿No has respondido a mi pregunta? No me pienso ir de aquí sin respuestas. ¿Todavía por aquí, Heródoto? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Sabía. ¿Quién era yo? Es Lapitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeño en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? ¿Avisarte? He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. Lapitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Que se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a Lapitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella. Cuando no esté tan... protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Tú sabes más sobre Lapitia que yo. ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo, está en su residencia, en la Jora de Delfos. No puedo tirar todas las puertas hasta dar con ella. La casa del oráculo debería ser fácil de distinguir. No muchas personas pueden vivir rodeadas de lujos en la Jora de Delfos. ¿En qué parte de la Jora de Delfos vive Lapitia? He oído que vive a las afueras de la aldea, pero ten cuidado, estará muy protegida. No todos los que vienen a ver al oráculo traen buenas intenciones. Encontraré la casa de Lapitia y conseguiré respuestas. Recuerda, Alexios. De poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. No quiero hacerte daño. Solo quiero respuestas. Lapitia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas, pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Estoy buscando a mi familia. Y vaya donde vaya, la gente trata de engañarme. O de matarme. Eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas. Pero si hablo contigo, me matarán. No si yo lo hago antes. Si me ayudas, no te sucederá nada malo. Te lo prometo. De acuerdo. Pero hazme ya las preguntas. Cuanto más tiempo estés aquí, mayor es el riesgo que corremos. ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. No lo sé. Lo juro. Se ocultan detrás de máscaras y sudarios. ¿Por qué razón trabajas para ellos? Tengo que hacerlo. Todas esas profecías de los dioses. Toda esa gente. ¿Te pagan para que les engañes? La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Y les cuento lo que quieren oír. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. Y muy bien, por decirles lo que el culto quiere que sepan. Dijiste que me habías visto en tus visiones. Cuéntame más. Hay un artefacto bajo el templo de Apolo. Que revela lo que solo los dioses podrían saber. Me llamaste el niño de la montaña. El culto busca un vástago de Esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte Taigeto. El artefacto reveló. ¿Qué eras tú? Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puedo encontrar al culto. Dime dónde se esconden o iremos juntos a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas no lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde puedo encontrar máscaras y capas así? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendido. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delfos. Pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. No. ¿Es miembro del culto? No estoy segura. Pero sí lo es. Seguro que tiene lo que necesitas. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Hay un fuerte al sur del Valle de la Ninfa. Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona. Me has sido muy útil. Que la luz de Apolo te guíe. Hasta tu familia. Debería contarle a Heródoto lo que la Pitia me dijo del culto. A lo mejor él sabe algo. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho la Pitia? El culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. No puedo entrar sin máscara y capa. Es el rasgo distintivo de los miembros de la secta. El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto, ¿cómo vas a conseguirlas? La Pitia me dio la única pista que necesitaba. Cuando esté listo, nos reuniremos en el templo. Yo, de momento, mataré al malaga mentiroso del Penor. ¡Aún me llega la peste de ese malaga! ¡Qué estima! Habrías tenido todo el dinero del mundo antes de vos. No es nada personal, mis tíos. A la que queremos de verdad es a tu madre. No te resistas. El culto siempre consigue lo que quiere. Ya tenemos a Deimos. Encontraremos a tu madre y tú morirás. Matarme ha sido un error. El error fue fiarme de ti en Cephalonia. Saliste de esa isla con vida gracias a mí. El culto te quería muerto. ¡Qué culto! ¿Dónde están? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No había visto nunca nada igual a esa esquirla que llevaba el Penor encima. Podría serme útil. Esta tiene que ser la cámara secreta. Se nota que la sutileza no es lo suyo. Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí, todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? ¡Terrible! Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Imprudente yo? ¿A quién le parecería buena idea ponerse esos ropajes? Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento. Es mi primera vez. ¿Sangre fresca? Muy bien, muy bien. Aquí hay un montón de gente. Y todos compartiendo mente. Bien. Estamos aquí para evaluar los avances logrados por el culto desde la última reunión. Hace tiempo que no nos juntábamos. ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde Ultramar. Formamos una comunidad. Aquí no hay guerra. Aquí no hay bandos. Mencionaste a alguien. A Deimos. ¿Quién es? La conocerás muy, muy pronto. Es nuestra líder. Seguro que lo crea, sí. Pero no. Es nuestra arma. Es... Complicado. Pero el trabajo que hace para nosotros es muy importante. No envidio nada a su posición. Iré a hablar con los demás. Gracias. Eso, eso. Antes de que llegue Deimos. ¿Quién sabe si podremos hablar después? La carta de un sectario. No son dragmas. Pero seguro que sirve de algo. Necesito mucha más información para identificar a los sectarios. Ahora solo es sangre. Pero a saber. Deimos podría exigir nuestras manos después. Vamos, vamos. Haz la ofrenda ya. No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, el hermano. Ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz. Basta con que sepas que será bien empleada. A no ser que sea incontrolable. ¿Sabemos ya dónde está? No, pero lo sabremos pronto. Te lo aseguro. Es el próximo objetivo del culto. Dime más sobre Deimos. Nos ha enseñado lo que tenemos que saber. Es una máquina. El arma del culto. No podemos confiar la información personal a alguien tan... ...inestable. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. No me escuchas. Olvido. No estoy muy convencida. Tú. Necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata. Pericles. No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así es al padre al que habría que dar caza. Sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? Al padre. ¿Qué te había dicho? Os equivocáis. Disculpadme un momento. Claro que te escucho. Pero te equivocas. Tenemos que dar caza al padre antes. Recomponte, malaca. Eres un maldito puerco antes de la matanza. Lo haré, lo juro. Lo mataré. ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda. ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga. Y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? Puedo hacerlo. Mataré a Fidias. Yo. Vamos, que aprenda lo que les pasa a los cobardes. ¡Que se queman! Vale, dámelo. ¡No! ¡No! ¿Más? No. Iré a Atenas. Montaré guardia en el templo. Y los mataré. Bien. Y no vuelvas a hacerme perder el tiempo. Noto algo en dirección a la pirámide. Está cubierta de esquirlas, como la del Pénor. ¿Tú? ¿Vieron a alguien entrando en tu casa y aparecieron guardas muertos en la puerta? ¿O me dices con quién hablaste? ¿O te parto esa cara bonita? ¡No! ¡Te lo suplico! ¡Él me obligó! ¡Creía que me iba a matar! ¿Él? ¡Yo sí que te voy a matar! ¿Qué dijiste? ¡Habla! Antes de que te dé un motivo real para llorar. Ojalá pudiese hacer algo. Pero si me descubro ahora, todo habrá sido en vano. ¡No! 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 Ah, tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. Impresionante. Mejor. Muestra un respeto. Lo que tenemos ahora lo es todo. Hera me ha bendecido. Mi obra magna llevará a nuestro ejército a la victoria. ¿Imaginas mi orgullo? Recuerda mis palabras. Esta arma destruirá al enemigo antes de que piense en arrodillarse. El Venor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Aparta. ¡Tú! ¡Tú! Vaya. ¿Dó? ¡No! 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 Cassandra... ¿Quién eres? Vete. Tú... Ven aquí. ¡No! ¡El traidor ha muerto! ¡Ah! ¡Estás vivo! Me conocen. Y a mi familia. Quieren matar a mi madre. Ya veo. Es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado. Más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Heródoto. Es mi hermana. Tenemos que ir a Atenas. Atenas. Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. ¡Mi lanza! El culto de Cosmos llamaba Deimos a mi hermana. Usó un artefacto para ver mis recuerdos. Pericles. Alexios. Debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el gran general que lidera la guerra entre la Liga de Delos y Esparda. Dicen que es implacable. No hemos enviado a la Liga contra nadie. Pericles es un hombre de paz. Le forzaron a declarar la guerra. Nos forzaron a todos. ¿Un general que no quiere luchar? Lo dudo. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. ¿Atenas? Persiguen a mi familia. A mi madre. Tengo que encontrarla. Portas la lanza de Leónidas. Intenta estar a la altura. Si Pericles no acaba con esta guerra, más nos valdrá estar muertos. Y a tu madre también. Al infierno con tu guerra. Una secta se ha propuesto exterminar a mi familia. Tienes una deuda con el mundo griego, igual que yo. Debemos avisar a Pericles. Es mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas, que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al León de Leónidas, en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre. Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Heródoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra, antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Heródoto! Calma, estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la élade para ayudar a Leónidas y a sus trescientos. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. Lapite había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. El rey Jerjes le pagó generosamente, pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros. Con formas misteriosas esculpidas en la piedra, nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a una gente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó. Y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Herodoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Sé bienvenido a la drastia, Herodoto. ¿Te vienes con nosotros? Un viajecito corto. Tengo asuntos que atender en Atenas. Herodoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Herodoto en tu camino, igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescrutables y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizá tengas razón. Herodoto y yo tenemos enemigos comunes. ¿Como el Pénor? Forma o formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto de Cosmos, que controla la helada de por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! A Polo no lo permitiría. Ahora andan buscando a mi madre. He de encontrarla antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se les opongan. Por Hermes. El oráculo corrompido. Y ahora este culto. ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad, pero... podría ser mi hermana. ¿Tu hermana? Orfeus, qué vida más complicada. Dímelo a mí. Pero no te preocupes. El culto de Cosmos tiene ahora tres enemigos. Y uno de ellos lucha como Atenea y caga truenos como Zeus. Haremos que caiga la ira de los dioses sobre ellos. ¿Siempre es tan positivo? Siempre. Por eso me cae bien. Poseidón, llévanos a Atenas. Primero, hemos de ir a Andros. A Andros, pues. Si vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas mejoras a mi barco. ¿A qué te refieres? A que es viejo. Puede que no esté en su mejor momento. ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de zarpar? Por Poseidón, ¿de dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y eso vamos a hacer. Tenemos la suerte de que en estas aguas hay muchos piratas a los que podemos abordar. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! Ahora que tenemos los recursos necesarios, podemos mejorar el casco del barco. Capado sea Poseidón. Ahora es capaz de vestir la mar como un puño.